Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En cadena demonios, libera todas las almas del purgatorio, Dios de bondad, compasivo Jesús mío que gane tu misericordia porque apelo a los méritos de tu dolorosa pasión. Santa Faustina ruega por nosotros. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.